hola bienvenidos hoy voy a dejarles el paso a paso de esta pulsera que está fácil voy a utilizar perlas número 6 blancas perlas número 8 del color dorado y mostacillas negras de 2 milímetros el nylon o hilo de pescar 0.30 empezamos doblando el hilo en la mitad para que me queden las dos puntas coloco primero 7 mostacillas del color negro y ahora voy a colocarle una perla número 6 y voy a utilizar en color blanco la vamos a cruzar con el otro hilo si me debe de quedar de lado a lado la bajamos y me va a quedar así luego tomo nuevamente las dos puntas del hilo y vamos a colocarle una perla y dos mostacillas eso lo que le colocamos en cada hilo luego vamos a colocarle una perla pero en este caso voy a utilizar la perla número 8 que la vamos a cruzar con el otro hilo bajamos me va a quedar así esta perla número 8 va a ir en el centro luego volvemos a colocar en este caso vamos a colocar primero dos mostacillas luego la perla en cada hilo luego colocamos una perla estas son las número 6 las blancas cruzamos esta con los dos hilos bajamos y me va a quedar así con el dorado en el centro que es la número 8 luego vamos a colocarle solo mostacillas tres en cada hilo tres mostacillas luego ponemos una mostacilla la cual la vamos a cruzar con los dos hilos aquí vamos a formar como una equis y tenemos ahí luego volvemos a colocar mostacilla en este caso volvemos a colocar tres en cada hilo pero ahora le vamos a cerrar con una perla número 6 vamos a cruzar y aquí voy a empezar nuevamente desde este punto donde tengo esta perla es la de acá que voy a empezar ahora colocando perla en cada hilo y dos mostacillas de esta manera luego vamos a colocarle una dorada y la cruzamos recuerden que la dorada estoy utilizando número 8 miren nos va a quedar así al igual que hicimos aquí nos va a quedar acá entonces ahora vamos a repetir colocando dos mostacillas y la perla en cada hilo así y cruzamos una perla número 6 del color blanco bajamos y nos va a quedar igual que acá ahora vamos a repetir esta parte de las mostacillas colocando tres en cada punta de hilo luego cruzamos con una mostacilla hasta ahí y continuamos repitiendo aquí le formé varias secuencias y para cerrar la pulsera aquí terminé con la perla blanca con las tres blancas voy a colocarle siete mostacillas negras en el hilo del lado izquierdo y con ese mismo hilo me voy a dar la vuelta por la blanca ahí ya terminamos la pulsera podemos pasar hacia abajo por las perlas y mostacillas hasta hacer que se encuentren los hilos y poderlos amarrar con el otro hilo hago lo mismo paso por la perla y las dos mostacillas aquí voy a hacer el nudo le hacemos unos dos nudos y luego vamos a pasar esos hilos por la perla que tenemos que es la del centro y una vez que hacemos el nudo voy a pasar los dos hilos por la perla dorada y podemos cortar en uno de los extremos le coloque una argolla y al otro lado también le voy a colocar una argolla pero esta con un broche para poder cerrar la pulsera espero les haya gustado esta clase que está súper fácil y próximamente les compartiré un nuevo tutorial vamos a 아주 bien vamos a ver vamos a ver